¡Gracias! Bueno, pues estoy aquí en Tokio y alrededores, tenemos varias escuelas de la fundación en las que nos encargamos sobre todo de enseñar a los chicos a través del deporte, enseñarles los valores que significa el Real Madrid. Mi labor fundamentalmente es la de coordinar a los entrenadores para que haya una buena formación en el tema futbolístico, siempre a través de, como digo, de los valores, de enseñarles valores de equipo, trabajo en grupo, solidaridad, compañerismo, bueno, pues todo lo que significa el Real Madrid. Se han quedado paralizados, no se lo creían, estaban todos nada más que hacer la foto y se han quedado paralizados, les han visto y han dicho, son reales, existen, están aquí.